La Gratis Feria es un evento donde todo es totalmente gratis, ¿cierto? Es la feria del mutuo compartir. La feria del mutuo compartir, del libre compartir. La Gratis Feria nace más o menos hace dos años en el sur de este continente y traemos la idea aquí a esta ciudad con el fin de que las personas aprendan a liberarse materialmente. Hay muchas personas que confunden la gratis feria con el trueque, ¿cierto? Porque ya es la enfermedad más conocida. No es un trueque porque no existe la noción de reciprocidad. O sea, para tomar algo no necesitas dejar algo. Solo son las cosas que alguien trajo para cooperar libremente, ¿cierto? Y sin dinero, sin trueque, ¿cierto? Sin prejuicio. Si el dinero es lo que nos divide, si las cosas materiales son lo que nos hacen diferentes, pues regalémoslas. Entonces es muy bonito eso cuando tú traes algo que ya no significaba nada para ti y otra persona se lo lleva contenta, pues. Y lo más importante es sin tener que dar nada. Debes abandonar el viejo modelo de competencia y abordar unos nuevos de cooperación. Cooperar con lo que sé. Que yo sé motilar, motilar en la gratis feria. Que yo sé cómo barriar bicicletas, voy a las arreglar gratis en la gratis feria. Todo es válido para compartir en la gratis feria. Traje unos cojines, traje ropa, traje libros, traje muchas cosas que desde las 3 de la tarde ya todo el mundo ya los llevó. La vida de la gratis feria es que llegue a los barrios, ¿cierto? Llegue al corazón de la gente. Yo conseguí estos zapatos y estoy muy feliz y quiero dejar los míos, pero es que los necesito para andar por la ciudad así sin rumbo. Y yo conseguí esto que tiene un duendecillo y es verde y el verde es mi color favorito y estoy muy feliz. ¿Y usted qué conseguió? Yo conseguí esta camisa muy bonita. La gratis feria la hacemos cuatro veces al mes. El primer sábado de mes es en el Centro Cultural Govindas, ¿cierto? Al frente a la Iglesia de la Veracruz, desde las 3 de la tarde. El segundo sábado de mes es como lo que estamos viendo aquí, en el Parque de Boston. El tercer sábado de mes es en la Villa de la Burra, ¿cierto? En el sector de Laureles. Y el cuarto sábado de mes es en la Plazoleta de Carlos C. Restrepo, junto a la Biblioteca Pública Piloto y también funciona desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Bienvenido vecino, bienvenida vecina, ¿cómo me les va? Gratis, para creer, para creer, todo es gratis. Yo creo que hay muchas cosas que se deben dar gratis. Muchas veces negamos un saludo, negamos una sonrisa. Debería ser gratis, por ejemplo, la entrada a ciertos lugares. Es como dejar al lado todo ese consumismo que la sociedad de hoy en día nos está inculcando. Y no sé por qué a uno le dan como fueras ganas de sonreír.